El Centro Poblacional de la Colonia Agrícola Valle de las Palmas de Tecate cuenta ya con suministro de agua potable, esto luego de que el gobernador Francisco Vega de la Madrid visitara el poblado para inaugurar un pozo de agua que le dará servicio a la ciudadanía. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate, a través de su directora Patricia Ramírez Pineda, informó que esta obra se ha venido trabajando desde 2014 con la instalación de la red de agua potable. La puesta en marcha de este pozo culmina con estos trabajos. En total, la obra tuvo una inversión de 5 millones de pesos. Desde esa fecha hasta este 2017 hemos venido trabajando en diferentes obras y acciones. La primera de ellas fue hacer una obra de red de agua potable paralelo a la carretera. Se invirtieron aquí 5.2 millones de pesos nada más para echar a andar ese nuevo pozo. Así que las obras de estas obras son mucho muy costosas y por lo pero el beneficio es mucho mayor pero hay que cuidar el agua. El gobernador del estado precisó que esta obra viene a darle atención a más de 3.000 personas que habitan el valle. Asimismo, reiteró que su gobierno será impulsor de las obras que garanticen el acceso al agua potable. Tiene que ver con haberle traído el agua al valle de las palmas. El valle de las palmas, como ustedes saben, estaba prácticamente seco. Un pozo que daba 8 litritos se cayó a 1.5 litros. Se le invirtieron casi 5 millones 300 mil pesos para que se construyera y se pusiera en funcionamiento un nuevo pozo de agua que tiene un aforo hasta de 10 litros por segundo, o sea, lo doble de lo que requieren los habitantes de aquí, de este bonito valle. Indicó que con este nuevo pozo habilitado, la ciudadanía del Valle de las Palmas verá sumamente beneficiada su economía, pues por fin le dirán adiós a las pipas y almacenamiento del vital líquido. Nos platicaba de sus experiencias, de cuánto les cuesta una pipa, de cuánto les cuesta un tambo, un tambo 20 pesos, fíjense nada más. 5 mil litros de agua están pagando 500 pesos por ello, cuando vale 69 pesos a través de la Comisión del Agua. Y bueno, es un tema que nos interesa y nos preocupa, y seguiremos trabajando de la mano los gobiernos y la sociedad para... Durante el evento, el mandatario estatal agradeció al señor Alfonso López Gilbert por permitir extraer el agua de su propiedad para suministrarla a toda la población. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.